Hola, ¿cómo están? El día de hoy desarrollaremos tamaño de muestra para la inferencia de una proporción. Veamos el siguiente caso. Un supermercado ha adquirido un glote de 2.000 revistas de salud mental. En adquisiciones anteriores se ha obtenido que la proporción de revistas defectuosas es alrededor de 0.18. ¿Qué tamaño de muestra debe seleccionarse para estimar la proporción de revistas defectuosas en este lote si se desea tener un error de estimación de 0.04 con una confianza del 95%? Bien, entendamos. Se quiere ver, calcular la proporción de revistas defectuosas. Entonces, si esa es nuestra incógnita, para ello se requiere tener un tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra es que es el que se quiere calcular. Entonces, para poder obtener ese tamaño de muestra antes debemos de hacer los cálculos. Bien, ¿qué se necesita? Como vemos, tenemos el tamaño de la población. En este caso vienen a ser 2.000 revistas. Utilizaremos entonces la fórmula n igual a la puntuación z elevado al cuadrado en dos colas multiplicado por la proporción de elementos a favor por el complemento de p por el tamaño de la población partido entre el margen de error al cuadrado por el tamaño de la población menos 1 más la puntuación z al cuadrado por p y su complemento q. Muy bien, entonces necesitamos primero la puntuación z. Eso será igual a, como en este caso es en dos colas, necesitamos entonces, nos dicen que es con una confianza del 95%, así que necesitamos saber cuál es la puntuación z al 95% de confianza, en este caso en dos colas. Para ello ponemos 0.95 más la mitad de alfa 0.025 y ya tenemos entonces el valor de la puntuación z igual a 1.96. La puntuación o mejor dicho la proporción de éxitos, la proporción a favor es, normalmente se ha visto en adquisiciones anteriores que la proporción de revistas defectuosas que la proporción de revistas defectuosas es de 0.18, entonces ya tenemos esta proporción a favor de revistas defectuosas. Recordemos que q es el complemento, así que si p es 0.18, es decir 18%, el complemento para que sea un 100% sería de 0.82, u 82%. No se olviden que p agregado q debe de sumar siempre 100% si trabajamos en porcentaje o en decimales 1. Muy bien, ahora necesitamos el margen de error. Según el problema nos dice que el error de estimación debe de estar dentro del 0.04, es decir asumimos un margen de error de 0.04 y la población es de 2000 es de 2000 revistas. Teniendo estos datos calculamos el tamaño de la muestra necesario para hacer el estudio de la proporción de revistas defectuosas. Muy bien, entonces utilizamos nuestra fórmula, para ello en la parte superior multiplicamos la puntuación z por el valor de p por el valor de q por el valor de la población. Eso partido, nuevamente que tenemos debajo, el margen de error elevado al cuadrado, el margen de error elevado al cuadrado. Muy bien, eso multiplicado por el tamaño de la población menos 1. Oye, eso podemos hacerlo mentalmente, si son 2000 revistas, bueno le vamos a quitar uno, nos queda 1999, más nuevamente la puntuación z, no olvidemos eso al cuadrado. En la parte superior también me olvidé y debemos de ponerlo al cuadrado. Asimismo multiplicado todavía ello por p y multiplicado eso todavía por q. Bien, cerramos entonces el paréntesis y tenemos el tamaño de muestra. 301.16. Sabemos que ese valor es equivalente a 302 como mínimo. Entonces necesitamos 302 revistas como mínimo para poder realizar el presente estudio. Muy bien. ¿Por qué se dice como mínimo? Porque no te impide el cálculo de 302 tomar más valores. Puede ser 303, 304. Recuerden que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, los valores van a ser más cercanos a los reales. Pero desde 302. Menos no. Muy bien, con ello entonces hemos terminado este caso. Ha sido un gusto y nos vemos en el siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.